Hola, soy Mr. WD, y te acuerdas de cuando los aliens de Ben 10 fueron a la tienda de ropa, y justo ese día había descuento en ropa verde? En serio, miren a Welven, es un alien que es una planta verde, y aún así lleva el Onitis en un cinturón verde. Porque no simplemente se lo ponen en el cuerpo y ya está, como Uchu, por ejemplo. Esta es la segunda parte de yo dando mi opinión acerca de los rediseños de Onives. Porque considero que son buenos o malos, y te recomiendo ver la primera parte, pues ahí hablo de los aliens de la serie original. Debería de salir una anotación arriba, y si no también la dejaré en la descripción. En esta vamos a ver los alien de Alien Force y Ultimate Alien. Basta de bla bla y empecemos. Goop o Ameba. Muy buen rediseño. Lo único que no me gusta mucho es esa cabeza con forma de pico. No le encuentro lógica. No es que un alien de una caricatura tenga que tener mucho sentido. Pero lo que voy es que Goop es un charco verde y tiene esa forma gracias a esa pequeña navecita de antigravedad. Por eso vemos que el resto del cuerpo parecen gotas que ascienden hacia arriba. Entonces no tiene sentido que su cabeza tenga esa forma. Me parece mejor la de la original. Que el Onives esté en la navecita, también es un acierto, pues este alien era muy fácil robárselo. Solo había que desactivar la navecita, y quedaba básicamente en un charco al cual era super fácil quitárselo. Ahora es más complicado, pues tendrías que romper la navecita, y probablemente dañarías el Onives al hacerlo. Bien ahí, Asun. Fuego pantanoso o fangoso. Qué buen rediseño. Más allá de que se ve genial, no solo metieron el rediseño y ya está, sino que le dieron una explicación lógica de que es una planta y llega un momento en el que florece, mostrándote sus estapas. Su cabeza ahora es como una flor de fuego. Me gusta que ahora tenga más color de fuego en el cuerpo. Los dedos, los antebrazos. Se ve más fuerte y es más fuerte. Simplemente genial. ¿Ves, Wybine? Que una planta verde no necesita que le pongan el Onetris en un cinturón verde. Piedra o Megacroma. Uno de mis favoritos. Vamos a ver el rediseño. Ah, mira, se quedó igual. Pues entonces, perfecto. No hay nada que decir, pero qué cara. Señor, ya estamos trabajando el rediseño de crómico que nos pidió. Dijo que le pongamos más cristales. ¿Cuánto quiere que le pongamos? Sí, señor, eso no es una respuesta. También póngale la cara como Optimus Prime, unos hombros grande y un traje verde parecido a los dañadores antiguos. Señor, eso se ve horrible. Cállate, no te pago para pensar. Con lo bueno que era el oren de T-Alien y mi hacerle esto. Horrible. Frío o gélido. Otro de mis aliens favoritos, vamos a ver qué tal. ¿Cómo me hace claro de mi muchacho? ¿Por qué? Sí, entiendo el concepto. Es una polilla y la polilla tiene pelo. Pero es necesario que le pusieran tanto. Parece una paloma que se tragó una pelota de tenis. Eso ni siquiera es aerodinámico. Se supone que este alien es la fría muerte que viene a por ti. La polilla gélida que no puede ser parada. No hay jorobado de Notre Dame. Y qué manía con ponerlo admitirse en un cinturón verde. Siguiente. O mungosaurio o gigantosaurio. Técnicamente lo mismo. Pero no me gusta. Primero. El calzoncillo me parece ridículo. Es como ponerle un calzoncillo a Godzilla. Además, no se supone que la especie de T-Alien iba desnuda. Pues el amigo del bedo iba desnudo. Solo tenía gafas. Aunque después salió una de la misma especie que sí llevaba ropa. Y tenía tetas. ¿Por qué? Si es un reptil. Bueno, da igual. Es un alien. No tiene por qué tener sentido terrestre. ¿Verdad que sí frío y tu pelo de polilla? Además, ya no puede utilizar su poder de crecer. Y ustedes dirán. ¿Qué tiene que ver eso con este diseño? Bueno, pues no sé por qué. Me da la sensación de que es por culpa de Leonytis. Como es un cinturón que lo tiene alrededor del cuerpo. Apretándole. Parece que no puede crecer. Y sé que no tiene sentido. Porque Leonytis se gradúa dependiendo del tamaño del alien. Y sus características. Pero aparte de eso. ¿Hay alguna aplicación oficial? No. Cerebrón. O Cerebrón. Muy buen rediseño. Lo hicieron un poco más compacto. Pues ahora solo tiene cuatro patas. En vez de seis. Y no sé qué sentido tiene eso. Porque bueno. Sin importar el rediseño. Los alien conceban sus características físicas. Este no. Pero bueno. Me gusta como le queda el verde. Muy buena la verdad. Lástima que lo usen tampoco. Aprobado. G-Trail. O Turbo Raya. Como tal no salió en Oniverse. Pero sí tenemos un rediseño oficial. No podemos meternos mucho con este rediseño. Pues a la hora de crear un personaje. Pasa por varios diseños. Hasta que se elige uno. Y se perfecciona. Este simplemente es un rediseño. Y ya está. El único que se hizo. Aun así. Pobrecito. Parece que está en las drogas. Por eso fue que no salió en Oniverse. Se estaba rehabilitando. Mono Araña. No me gusta nada. El Oniverse es tan grande. Que parece que le estorba. Y le quita movilidad. Ese pelo parece de un payaso. Encima le metieron rayas blancas. Le quitaron la nariz. Supongo que no necesita respirar. Y también le quitaron la pupila. Lo cual es una estupidez. Pues esa era una de sus mejores características. Que sus pupilas parecían la de una araña. ¡Noooo! ¡Eco, eco! Otro de mis alien favoritos. Vamos a ver. ¿Qué le han hecho a tu hermoso rostro? Dios, qué mal. La boca como un sapo. Los ojos que parece que tiene una conjuntivite alienígena. El Onitz parece que le está haciendo una lobotomía. Le pusieron patita más corta. Y lo hicieron más gordito. Lo cual no tiene sentido. Porque lo que vemos es un traje. Ya que el alien está adentro. Y es un conjunto de ondas sonoras vivientes. Y encima es más cabeza. ¡Ah! Blood Star. O estrella polar. Muy bueno. Simplemente le cambiaron un poco la cabeza. Ahora cuando habla mueve la boca. Y le pusieron esas antenitas. Como que fuera el casco de Magneto. Tiene los poderes y la forma del casco. Ya entendimos la referencia. ¡Aprobado! Nanomet. Me gusta. Simplemente le metieron más detalle al diseño. Lo hicieron un poco más verdoso. Y le pusieron el Onitz en el ojo. Lo cual no es de mi agrado. Pero el resto lo compensa. ¡Está bien! Ra. O Ariado. Me gusta. Aunque debería de gustarme más de lo que me gusta. La máscara hace referencia a Wolverine. Como todo el alien. Le pusieron el Onitz como si fuese un cinturón de lucha. Y todo el diseño tiene sentido. Pues su estilo de pelea son movimientos de lucha libre. Lo que no me gusta es que le hayan puesto bota. Aunque complementen el traje. Creo que le quitan agilidad. Es un alien que depende de las garras. Así que cubrirle las garras de los pies. Creo que sería un inconveniente. ¡Sí señor! Fastra o Raudo. El alien favorito de todos. Este es lo mismo que G-Train. No salió. Pero si tenemos un rediseño hecho por uno de los creadores. Está bien. Me parece mejor por los detalles. Y el verde ayuda. Pero sigue siendo un alien con posca inspiración la verdad. Globwar. O Crono. Me gusta. Es lo mismo. Pero le cambiaron la forma de la llave de darle cuerda. Ahora está mucho mejor. ¡Aprobado! Chameleon. Lo mismo que G-Train. Y Fastra. No salió. Pero tenemos rediseño. Eh. Caesoncillo como Mungosaurio. Y el Onnitish como Monaraña. Que poca inspiración. Como todo el alien. O Squat. Muy buen rediseño. Me gustan los colores y la forma de la cabeza. Aunque casi cualquier cosa iba a ser mejor que el original. ¡Está bien! Itel. O Glotón. Muy bueno la verdad. El original era como un robot. Y este es más como un escarabajo. La combinación de colores me gusta. Y el diseño está más trabajado. Me encanta la forma de la cabeza. Y el bueno. ¡Aprobado! Jury Reed. O Duendecillo. ¡Qué buen rediseño! Le pusieron pupila. Lo cual es muy importante para que un personaje transmite emociones. El traje de aviador es genial. Porque se basa en una leyenda que había en la segunda guerra mundial creo. Si no me acuerdo mal. Que los pilotos decían que Duendecillos o Diablillos desarmaban los aviones. Y de ahí viene el traje de aviador. ¡Bien hecho! Amenaza Acuática o Hidrolátigo. De mis favoritos de Andrómeda. Y qué buen rediseño. El cuerpo ahora está como cubierto de Percebes. Me gusta que en el pecho tenga como patas de cangrejo. Su cara me parece mucho mejor. Ahora su cabeza tiene una máscara retrátil. Como si fuera XLR8. Y los patrones de raya están genial. ¡Sí! ¡Sí! Almodrilo o Almadillo. ¡Sí! ¡Es igual! ¡Es igual! Solo le pusieron los hombros como si fueran tornillos. Lo cual tiene sentido porque el alien es como una caja de herramienta viviente. Totu Tornado o Torbellino. ¡Ay! ¡Estoy viendo doble! Le metieron un poco más de detalle. Pero apenas se nota. ¡Energy! O con Booster. Con el traje es genial. Porque le agregaron sus tornillos como que estuviera reforzando el traje. Pero luego liberado ya no es tan bueno. Le pusieron un traje. Como si un ser de energía pura necesitara un traje. Y encima le pusieron coderas y rodilleras. ¿Qué? Se va a caer y se va a raspar el ser de energía. 50-50. Bueno, con armadura. Sin armadura solo me gusta la cara. Ah, 50-50. Amfibio o Electrofibio. Mi alien favorito de Andrómeda. Vamos a ver. ¿Por qué tiene que arruinar las cosas que yo quiero? ¿Por qué tiene los ojos así? Y encima le quitaron detalle. Le quitaron las aletas de las manos y de los pies. Pasamos de la medusa eléctrica que te lee la mente y atraviesa paredes a la medusa azul de Boa Esponja. Malísima. Por último, me voy a dar y más poderoso para el final. Alien X. Vamos a ver. Era necesario la barbilla gigante. Si querían meterle detalle pudieron haberle puesto pelo cósmico como tiene el guiador galáctico o este otro. O si no, no hacéis nada. El diseño estaba bien. Era un diseño sencillo, pero transmitía. Como que es un ser compuesto de estrellas. No era necesario tocar nada. Pero en fin. La barbilla más poderosa del universo. Bueno, eso serían todos. Todavía me falta hablar de los supremos y de los rediseños de los personajes. Dar mi opinión acerca de los nuevos alien. Pero eso será para otros videos. Bueno, si el video te gustó, por favor, déjame tu like. Comenta lo que opinas de los rediseños. Si quieres, suscríbete. Y si gustas, mírate uno de estos dos videos. Sin nada más que decir, hasta la próxima, gente elegante.